en el palacio de tailandía en bangkok dio más que 15 euros vale? 15 baht 500 baht 500 baht pero estaba también muy caro esto es la estupa, esto es donde... Buda dio su primer sermón y otras cosas los musulmanes destruyeron si niño, nadie no dice nada niño bájate de ahí ¿que niño? ¡Uy, uy, uy! ¡Para un mono! ¿y yo? ¡Vamonos que nos vamos! En la estupa podemos verlo hay nichos hay todos ocho nichos ocho nichos que representan ocho importantes lugares para los budistas cuatro importantes lugares donde nació iluminado el primer sermón murió cuatro otros importantes lugares donde Buda dio sus gran milagros ¿Para un niño? ¿Para un niño que va a llevar? Ja, un niño que va a llevar por el que va a llevar para un niño que va a llevar